Muy buenas a todos mis panas, estamos aquí en Carlos Dutty Black Ops Zombie ¿Y por qué estamos aquí en este juego? Pues porque hoy he tenido uno de esos días Lo que me provoca explotar y destruir todo lo que está a mi alrededor de verdad Tengo una gana de partir el teléfono, partir el wifi, partir todo Se supone que hoy tendría que haber subido partidas con suscriptores Pero ¿qué pasa? El puto internet mío de mierda que no sirve un carajo de panas Tengo una rechera que no se lo imagino No sé si ustedes tendrán esos días en los que les sale todo mal Y les provoca destruir todo, o sea, de verdad Y aparte que más de uno se estará preguntando ¿Por qué no tienes música de fondo? Pues también es otra razón La computadora mía es una mierda de... La mierda más mierda de todo lo que pueda existir O sea, estoy entrando a la carpeta de música Y me dice que no, que tiene problema, que se renunció a esa mierda Ahora no tengo música, que se me borró todo El internet también está muy jodido Estoy conectado a otra parte, el menos más que Carlos Dutti De un juego offline, o sea, lo puedo jugar sin necesitar el internet Así que de verdad, que coño, una maldita mierda de este día el que estoy teniendo hoy, de verdad O sea, yo tenía que grabar suscriptores Con suscriptores era el sábado, cuando había comprado esto Tenía que grabar con suscriptores el sábado ¿Y por qué pasó? Pues estaba cumpliendo año familiar y estuve todo el día en la calle Porque es un cumpleaños y normalmente tú te caes con la fiesta, el cumpleaños, lo que sea Todo el día, o al menos aquí mi familia es normal Pero ¿qué pasa? Pues yo volví como a la una de la mañana Mi casa Y me iba a poner a grabar ¿Qué pasa? Pues el internet otra vez seguía jodido Me conecta a un wifi de un vecino ahí que me estaba robando Y ¿qué pasa? Están bien tan jodido, o sea Entonces yo dije, coño muchachos, les mandé un mensaje por la página de Facebook ¿Qué pasó? Le dije, oigan, está muy tarde, el internet me sigue echando vaina Y creo que más luego tienes que ir mañana después Porque seguramente más de uno de ustedes va a estar dormido Y ok, todos dieron, ok, ok, fin, 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 fin Tienes razón, es muy tarde, muchos tienen sueño y todo eso Entonces bueno, ¿qué pasa? Llego el domingo Estamos a domingo, lo estoy grabando esto el día de domingo Y el internet me sigue echando vaina, o sea De Chile, tengo una rechera No, no, de pana, de pana Es que, no sé qué hacer, no sé qué hacer Sinceramente, ¿por qué? Porque Madre Comba es un juego online World 4, juego online Y, coño, el Call of Duty es un juego online Que se lo quería traer online Y iba a jugar con mi primo, que mi primo también se lo descargó Y... No se pudo, tampoco O sea, hoy es uno de esos días en los que No provoca, es un carajo, o sea, provoca Destruir todo, irte a, qué sé yo Un lugar donde tranquilice, qué sé yo Echete a un sueño O salir a, qué sé yo, a destruir algo No sé, de verdad que Es un día de sujo horrible Pero bueno, ya No les comento más nada Vamos a dejar los malos momentos atrás Y vamos a comprar una Esto es... No tengo nada, qué bien Me voy a cagar en tu, tampoco que lo tengo real Estoy un maldito pobre Ok, en este mundo es un poco complicado Respecto a este zombie ¿Por qué? Porque este es desgraciado No sé cómo lo puedo matar Y me quiere destruir con esa farola Y no sé cómo matarlo O sea, que si lo meto aquí El bicho se va a quedar congelado O sea, no... Se queda así tranquilito Pero si yo lo acuche Yo le disparo o algo Como le hice anteriormente Se arrebata El bicho me empieza a perseguir A máxima velocidad El chico se cree Flash, Sonic, qué sé yo Algún personaje rápido Y bueno Y aparte que el chico no... Me meten un solo coñazo Y ya estoy casi muerto Prácticamente Estoy totalmente en rojo Vamos a comprar un arma Necesito armas buenas Pero también tengo que perder el paso La escopeta O sea, mejor arma para estas rondas Sería la escopeta También está el rifle Pero... No me sirve de mucho Ok, por aquí está la... La cosa de esta Que se llama el... La... La... ¿Cómo se llama esa porquería? La... La electricidad Compramos esto, por favor Coño, arranca Creo que por acá está la corriente Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Una metralleta, por favor Porque no tengo real todavía A ver, electricidad de mierda ¿Dónde carajo estás tú ahora? Por acá no se puede hacer nada Viene este desgracio por acá Aparto tú Voy a ir reparando para ganar real A ver... A ver, a ver, a ver... De verdad, de verdad El día de hoy no es ni medio normal O sea... Ojalá que ninguno se vaya a poner a hablar No tenga excusa No sé qué Y tal, 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 tal Coño, mi pana El problema es... Eso que... Es el puto internet Y yo no puedo así... No puedo arreglar nada Con eso O sea, he intentado... O sea, le he movido los cables Lo he desconectado por tantos segundos Que es lo que normalmente dicen que haga Si el... Este... Funciona el internet Lo hago así Y si ya sin funcionar Es la mierda de Kantebe Que no sirve para un carajo ¿Sabes? No joder Pero vas a que llegue a la... A la compañía Y que más leto se está Mierda con la gente Adentro y todo No joder Por acá ¿Puedo no puedo ir? Este monedo lo he jugado Unas... No sé Tres veces tal vez Más o menos Entonces sé más o menos Que es lo que hay que hacer Por acá Solamente se puede... Puedo salir por ahí Y no veo enemigo Carga Y vamos muy lento Vamos apenas por la runa 3 No sé que te puedo dar en la cara Perfecto Más real Voy apuntando Coño Otra cosa también que me pasó El internet me había agarrado En una de estas oportunidades ¿Qué pasó? Ahora Modern Coma dice que yo no tengo amigos O sea Todos los suscriptores que me habían agregado Eliminados O sea Así prácticamente Me volví a conectar Y otra vez estaban agregados Pero el internet ahora me dispusaba Cada dos por tres Entonces O sea O cambiaba de juego O no grababa un coño O iba a explotar O sea Me iba a pasar algo Totalmente Totalmente malo Otra cosa Que también me está pasando Es que Yo estoy pintando Estoy pintando mi cuarto Ajá Ok La pintura lleva Que se yo Unos tres días tal vez Más o menos Y qué pasa Que el aire mío Es una mierda Es una fuente Esa mierda Acá estoy echando agua O sea Lo han llevado al técnico O sea Bueno Han traído los técnicos Todo eso Para que lo arreglen Para que deje de echar agua Como un desgraciado Y qué pasa Esa mierda Me está volviendo a echar agua Y qué pasa pues Me está jodiendo La puta pintura de mierda Hombre O sea Estoy Pintando esa vaina Para nada Y si ¿Por qué lo estoy pintando? Pues Porque bueno Se lo diré en otro video Porque estoy pintando eso Y todo A ver Tenemos 1500 dólares aquí Necesitamos armas mejores Y también tengo que buscar la caja Para conseguir armas De las buenas Este es el receta congelado Así que no me puede alcanzar Con tanta facilidad Y de aquí Yo me puedo ir Para dónde Por acá no puede pasar O no Creo que por allá Que se puede devolver No ¿Cómo era que se ¿Cómo era que uno se devolvió por acá? Cuidado Cuidado Carga Sigue vivo Coño El troco es un raro Ya recarga 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 Que esta bicha Para recargar Nos va a tardar mil años Coño Pero puede abrir por acá también Que es una opción Mil dólares Ahí está Ya quede limpio Que viene No jodis Vamos Más dinero Take my money Take my money Si malito pobre ahora Coño Pero esta gente Quiere sacar hasta el último centavo Verga Que desgraciados Son de pana De pana No hay ventana por acá ¿Verdad? Bueno Suponen que por acá Y pueden entrar por acá Y pueden entrar por acá Es que no me la pueden poner Más complicada Sinceramente Lo mal que no estoy En veterano Porque si estuviera en veterano Ojo Ya estuviese muerto Tu patada Acá Recarga rápido Que van En cualquier momento No me jodas ¿Cuánto cuestas tú? Me falta Y la fallo Y la fallo Y la fallo Y la fallo No me quiero mover mucho Cuando estoy recargando ¿Por qué? Porque yo creo que ya se lo he mencionado En el video Que si tú te mueves mucho El arma no va a recargar ¿Y por qué? Porque el personaje es estúpido Y no puede recargar Mientras está corriendo Por su vida O sea Totalmente ilógico Ok Abrimos por acá No sé para dónde puedo agarrar Por aquí Estoy totalmente Ciego O sea No sé para dónde voy Encontramos una de estas bebidas Pero no sirve de nada Porque no tenemos la corriente Coño Que está mierda Ya Ok Orlando Cálmate 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 Orlando Cálmate Orlando Tranquilo Solamente son unos putos zombies de mierda Que no sirven para nada Y ya está Una doble Ahí está Así que relax Orlando Relax Relax Ojo a la minigun Ok Ahora sí se ponen bien en las cosas Vamos ¿Quién más quiere venir? ¿Quién más quiere venir? Ahora me gustaría Descargarle toda esta mierda Al desgraciado que tiene La farola esa Pasamos a ronda ¿Cuánto cuesta esto? 750 Esto todavía no lo quiero agarrar Porque esto es para No le hago nada ¿verdad? No le hago nada Vamos a hacer esto Lo puedo matar Que no le hace nada No le hace nada No le hace nada Esa mierda No le hace nada Para los que no sepan Que es esa granada Es como Un misil nuclear O algo así Para que maten a todos los zombies Que están en la ronda Pues cerca de tiempo Es como Una salvación Como una Una habilidad Para que te salgan así De una Y cualquiera Si es que están en aprieto Ojo Ah ok Está cerrado el área Que bien Amigo 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 Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Como no sé Oye que bien Oye que bien El personaje Tampoco quiere correr O sea que le pasa Al personaje este Eres tonto O que Ojo 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 Menos mal que tengo La habilidad todavía activa O sea La habilidad Esta es una de las mejores Cosa que puedes agarrar Ok Le partimos las piernas Unos cuantos por ahí Perfecto Tira 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 Estupidez al máximo Estupidez al máximo Tira 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 Ok 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 No sepa una gran No sepa una gran Estoy totalmente cagado Yo sé que apenas vamos En la runa 5 O sea Nos hemos hecho un carajo Ok Le cargas Le cargas Le cargas Le cargas Le cargas Le cargas No metemos al agua Ok Aquí Este es mi elemento Aquí está ¿Qué pasó? ¿Me quieres atrapar? ¿Me quieres comer cerebro o no? Bueno Ya está Mala suerte Mala leche Me querías comer Metí en el agua Ya está Congelado ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes hambre? Tú también Si nos matamos a cuchillo Para que nos den más dinero Ahí está 1250 dólares Pero ya no sepa donde Agarrar A ver Si yo me meto para acá Creo que no hay salida Creo Sí No hay salida Ah ok Le apunte Ustedes tan claro Vieron que le di Este juego es un poco Totalmente Sin sentido Sinceramente Dos tiros Solamente Nos quedan dos tiros Menos más que tengo Esto por acá Ya está Ya tenemos arma Por lo menos Tenemos esta Y la pistola La pistola Me la debería quitar Porque la pistola No sirve para nada Vamos a abrir esta puerta ¿Cuánto cuesta? Me falta real Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bello Vale Qué bello Qué bonito Qué bello Coño Dale en la cara Este desgraciado Sigue por acá Qué bien ¿Cuánto era? Me falta todavía Me faltan No ¿Cuántos? 40 puntos Coño Pero yo ya no sé Qué hace más aquí O sea Por favor Ayúdame por acá Vamos Perfecto Abrimos aquí Y dime que hay Alguna salida De emergencia Algo por acá Bueno Aquí yo no veo nada Vamos a cruzar el lago Para ver Coño Por lo menos Tenemos el lago Que el lago Nos puede salir Un poco A la vida Ojo Tenemos copetas Por acá Pero cuesta Más dinero Y apenas tenemos 10 bolívares Bueno 10 centavos Para nada Yo me pongo A disparar la pared Porque yo soy El más arrecho El más arrecho Sinamente Coño Cuidado 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 Vamos Para el agua De nuevo Vamos Para el agua Vamos Para el agua Vamos Para el agua Vamos Vamos Justamente Se ponen A representar Desgraciado Para acá En la nieve Qué bien Verga No joda Coño 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 Muevete 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 Pégale el pirme Mi hermano Ah Coño Nos rebalamos Corazón Iba Tan volado Yo me estoy Congelando El culo Aquí Como si Nada Ok Por allá Creo que es Donde está La energía La Coseta La corriente Vamos a cruzar Por acá El puente Vamos a ir Para allá Ok Hemos vuelto Por acá Bueno Yo me acuerdo Que yo Podría Devolverme Por acá Pero De verdad Que no Sé Exactamente Por dónde Estamos en el tejado En el tejado Está la Cosa esta El barco Yo creo que Se puede devolver Por el mismo lugar Creo 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 Sí Creo que sí Creo que esto Me lleva al barco Creo Creo No tengo idea Ah Amigo Sí Bueno Por razón Si no puedo Si no puedo Devolverme O sea Por qué Me pueden Mandar para allá O sea No tiene sentido A ver Se me apaga la computadora Y no voy a poder mandar saludos A los suscriptores Aunque debería hacerlo Mientras que estoy por acá Vamos a prender la corriente Que la corriente Si me acuerdo Está por acá Subiendo La La perola Esta Coño Por acá no Vamos a subir Creo que no tengo Real de paso Ojo 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 Cuánto cuesta 1250 Increíble Mi pana Y se me bloquea la computadora Que bien Vamos Vamos Que más quiere Que más quiere Ok Ahora lo que voy a tener que hacer Es esperar Que venga esta gente Porque no sé Por dónde Piensan venir Y debería guardar un poco La munición Dime que eres el último Dime que eres el último Sigue Coño Vamos a pasar de ronda Ahora Tú eres el último ¿Verdad? Tú eres el último Ahí está Ahí está El último ¿Cuánto era? 1250 ¿No? Sí 1250 Qué bien Ok Es momento de me Ponerle la clave A la computadora Y Y ya Ok El desgraciado Del gigante Debería venir por acá También vienen por acá Ahí está Pues Tres Hedgehog Seguido No Yo esto ni siquiera Lo hago en el modo El combat Ni siquiera Coño Pero esta gente También sale por acá Abre esa mierda Abre esa mierda Abre esa mierda Desgraciado Coño Pero le estoy A la granada Y no le Tira Coño Ahora A buenas horas No jodas Ahí tenemos Un rifle por acá La correcta Por acá Aquí mismo Está No lo veo 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 De repente Estamos arriba Ya Que yo me acuerdo Que era por acá Pero exactamente Donde no Creo que era por acá No No me acuerdo Me estoy quedando Sin espacio Increíble Tranquilos Que yo les mando Saludos A los suscriptores Después Que yo termino A grabar esto Corto Y hago otro Otro video Saludando a los suscriptores Espero que les haya gustado La partida Ya saben No estoy subiendo Ahorita La partida Con suscriptores Es por eso Que tengo problemas Con Con todo Sinceramente O sea Con todo Con computadora Con internet Con wifi Con toda esa mierda De verdad Así que bueno Disculpen Disculpen por eso Espero que puedan Entenderme Porque coño No soy No soy dueño De la compañía De internet Ni nada Por así Espero que me entiendan Y bueno Si les ha gustado Déjenme un like Nos vemos en el siguiente video Con más Y chao Chao Desgraciado No se piensa De morir Desgraciado Mamba Huevo Que pasa Que pasa Que pasa Mátame 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 Lo maté Al fin No joda Con la mierda De este láser Chao Seguimos aquí Es que Recuerda que tenía La habilidad Entonces bueno Vamos a seguir Con los saluditos Le mando un saludo Un saludo a Ezequiel Payela A Punching Mysterio A David A Barca Emanuel R A Oscar R8 A Erga Hay un suscriptor Que esté escrito en chino Entonces la verdad Que yo no sé Leer chino Y no sé Como pronunciarlo Pero bueno Un saludo a Luis Francisco Mercedes Porque este loco Todavía no se muere De pana Pensé que lo había matado A ver A ver A ver A gamerpros 873 Un momento Un momento Un momento Un momento Que nos matan Nos vuelven a matar A Tiaguito Gamer A ver Que les rebotan las renadas A Steffi Bernal Y a Superwar PL Les doy la bienvenida A todos ustedes Ya saben Dengan sus likes Comentarios Compartan Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Con más Ya saben Chao Suicidio Qué bien Aleluya